Desde que con vida quedan, a un ritmo nadar y no por ti Desde que con vida quedan, esperando tus besos aquí Te iba a llorar, no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Desde que con vida quedan, esperando tus besos aquí Te iba a llorar, no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te iba a llorar, no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te iba a llorar, no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te iba a llorar, no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me iba a caer, y no iba otra vez a levantar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Te diste que no me ganan a madrugar, ni como podras llorar Ay, no me pago de rock, ay, no me pago de rock Ay no me pago de rock, ay Ay no me pago de rock, ay... Ay no me pago de rock Ay, no me pago de rock Vamos hacer un abrazo en ambiente Y que la gente hace un buen baño Y se vuelve en poca a poca A sentir la canina, a vivir la boca A sentir la boca No me pago de rock No se出去 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!